Lo estaba esperando y por fin me llegó el día Le reservé el VIP porque lo vale Me puse la mejor facha que tenía Perfume aquí, perfume allá Porque uno no sabe Me puse chiquiluqui, chiqui, chiqui, chiquiluqui Alto flow, mucho estilo Chiquiluqui, chiqui, chiqui, chiquiluqui Pa' que se me dé todo contigo Todo contigo Andamos elegantes con los bolsillos llenos Me puse chiquiluqui, me puse los estrenos Vamos a volvernos locos y no me pongas freno Porque tú, mami, no te mereces menos Si digo lo que pienso puede sonar vulgar Pero mejor me callo, habla tú Que mientras más te escucho yo conmigo lucho Es que me gustas mucho, estás muy good Chiquiluqui, chiqui, chiqui, chiquiluqui Alto flow, mucho estilo Chiquiluqui, chiqui, chiqui, chiquiluqui Pa' que se me dé todo contigo Todo contigo Ok, ok Ahora viene la parte más chiquiluqui de la canción Por eso quiero verlos a todos bailar De esta manera Menealo Pongamos la cosa más interesante Menealo Un pasito pa' atrás, un pasito pa'lante Menealo Ay, menea, ay, menea, ay, menea Menealo Ay, meneate pa' que te vean Menealo Súbele, súbele Menealo Dame el chance de una vez Menealo Marca el paso que te sigo Menealo Pa' que se me dé todo contigo 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 Pa' que se me dé todo contigo Todo contigo Pa' que se me dé 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 todo contigo Pongamos na me Bez预